El voleibol sentado me ha servido como motivación. ¡Ajúo! ¡Fuerza! 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 La práctica es el maestro. Es muy rápido. El deporte es disciplina y es entrega. Deporte de segundos. Para mí el voleibol me ha servido mucho. Es una experiencia muy bonita. Fue una recuperación rápida. Que uno va a decir rápido. En el voleibol se conocen amigos. Se piensa en cosas diferentes. Y es un deporte de recreación que uno se divierte. El deporte es disciplina y es entrega. Entonces, para nosotros ya es fácil. Ya tenemos una rutina, tenemos un conocimiento y pues se hace fácil. Pero si alguien va a llegar a sentarse de un momento a otro, pues totalmente se puede observar quién es más discapacitado. Si aquel que se acaba de sentar o aquel que lleva rato sentado. Yo digo que el deporte es una recreación muy bonita. Te ayuda, te distraes. Y yo les diría a todos los que se sientan en condiciones de discapacidad que busquen cualquier deporte para que se distraigan, se diviertan. Y hagan mejor su vida. Hagan mejor su mañana. Que no piensen en cosas malas. Que piensen en cosas bonitas. Que uno, yo estoy discapacitado, pero mentalmente estoy completo. Pero en mi cuerpo estoy discapacitado. Entonces, para adelante. Es un deporte que es muy rápido. Aparte del convencional, el deporte del bolígol sentado paralímpico. Es algo que tiene que agilizar la mente para poder verla jugar y poder movilizarse uno dentro del campo de juego. Yo creo que la constancia y la práctica. Venir a los entrenamientos cada vez que el deporte lo requiera uno. La práctica es el maestro. No es difícil tener práctica. Yo le agradezco al bolígol mucho en mi recuperación. ¿Sí me entiendes? Hay personas que porque quedaron muchos ya se echan a perder o ya se echan a... ¿Sí me entiendes? Y yo no. Yo le agradezco mucho al bolígol porque me ayudó a superarme. Mi familia me apoya. Y gracias a él, vea, ya ha conocido países diferentes a Colombia. ¡Fuerza, fuerza, fuerza!